Hola. Hola. ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Muy bien, todo muy bien. Con mucha calor aquí. Acá estamos al opuesto, ¿no? Estamos un tanto cuanto frío. Ah, porque ahora es invierno allí, ¿no? Sí, sí, sí. Es el periodo que tenemos las más bajas temperaturas. Está complicado. Para nosotros que gustamos mucho de calor, está difícil. Sí. Nosotros ahora estamos en una ola de calor brutal. Demasiado, demasiado. Especialmente en la isla, ¿no? En la isla es más caliente, ¿no? Más, porque tenemos aire del Sáhara. Es viento caliente con polvo. Y es horrible, es horrible. ¿A cuánto estamos de temperatura ahora? A la media. Ahora estamos a 30, 31 grados más o menos. Pero la sensación es mayor, porque el aire del Sáhara es complicado. Es difícil. Pero bueno, tenemos playa al lado, así que nos damos un manito. ¿Es fresca, no? Sí. No pasa nada. Bueno, pues, antes de nada, darte las gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a vosotros por la invitación. Es siempre un placer poder hablar con amigos de todo el mundo. Y nosotros hemos, ahora que terminó la temporada, tú sabes muy bien que estuviste jugando aquí también en Barcelona. Terminamos la temporada y estamos haciendo, pues, un poco movernos por el mundo, ¿no? Hemos estado en Argentina, hemos estado hablando con jugadores de Colombia, hemos hablado con jugadores de Venezuela. Y queríamos un poco, pues, ver cómo va el hockey en Brasil. Sí. Entonces, antes de nada, a ver si nos puedes explicar un poquito cómo fue tu andadura, ¿no? Desde pequeño, cómo empezaste, dónde, en qué sitio. Y, bueno, que nos cuentes un poquito cómo empezaste. Dale. Yo empecé un tanto cuanto, no era tan chico, por volta de 13 años, y empecé a mover con hockey y a jugar. Pero muy, 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 muy lejos, yo llegué a la selección de Brasil, jugué mi primer campeonato de mundo con 15 años. Yo tenía 15 años, era muy lejos, sí, y en aquel momento Brasil jugaba básicamente los torneos de IHF, ¿sí? No jugábamos first. Entonces, pasamos un periodo muy, muy grande jugando los torneos de IHF. Y, dale, de año 2000 a 2010 jugué casi todos. Fiquei de fuera solo de uno. No más, esta ciudad que vivo y que hoy es una capital de hockey, y empecé acá, pero yo tenía que moverme a otro sitio, porque cuando empecé acá no había muchas posibilidades. Tive que moverme a una otra ciudad que se llama Campinas, y pasé a jugar con Ponte Preta, que era un equipo que ya era muy organizado, disputaba los torneos nacionales, sí, un equipo que estaba en ascensión, a crecer mucho, ¿sí? Entonces, pasé por un periodo de tres, como cuatro años en Campinas, en Ponte Preta. Después, nos movemos a un otro sitio, una otra ciudad, que se llamaba Paulina, y jugamos hasta 2008 o 2009. Entonces, pensamos que podríamos traer un proyecto para esta ciudad donde empecé. y fue lo que pasó. En 2008, final de 2008, empezando en 2009, pasamos a mover los jugadores que eran de Campinas y de Paulina para un paro. Entonces, completamos un ciclo, y acá desenvolveuse una gran equipe, una categoría de chicos fortísima, y la categoría senior también. Entonces, hoy tenemos una ciudad con 72 mil habitantes, es chica, pero hay dos pistas de hockey, con pisos y todo, y donde tenemos los principales torneos de chicos, y también de seniors en el estado de São Paulo, y gran parte de torneos en Brasil se pasa a Cowan. Entonces, fue un ciclo grande de casi 20 años, para mover y formar una gran equipe acá en mi ciudad. Durante todo este periodo, siempre con selección, siempre haciendo parte de la equipe de Brasil, ha jugado 18 campeonatos mundiales, si fue mucho. Entonces, en 2018 me retiré, estaba con 35 años, todavía estaba me sintiendo muy bien, pero he pensado que yo había hecho mi trabajo en selección de Brasil, que estaba bien, y que podría me retirar con tranquilidad, y poner más energía en las cosas que estábamos haciendo como entrenador, y también disfrutar un poco a jugar en equipos, más equipos de Europa, a poder hacer más viajes, con menos compromisos, porque la selección hace que se quede con muchos compromisos. Entonces, en 2018 yo he finalizado como jugador, y pasé a trabajar muy, muy, muy fuerte con la parte de entrenador y también de directivo. Sí, porque he visto que estás haciendo ahora, claro. ¿Ahora la temporada en Brasil está empezando, o está en media temporada, o...? No. Acá estamos cerrados. Acá, la única cosa que se puede hacer en este momento son los entrenamientos de selecciones nacionales, y también, dependiendo de la ciudad o área que se encuentra, se puede hacer los entrenamientos de equipos. Brasil está desde marzo de 2020 sin hacer un torneo oficial. No hay nada, no pasa nada por conta de pandemia. Ahora nosotros estamos sentiendo que está a recuar un poco, sí, y pretendemos para septiembre volver las competiciones de acá. ¿Septiembre vuelven a competir? Sí, sí. Si todo va bien, no hay ningún recrudecimiento de la pandemia, acá en septiembre volvemos. Vale, y una pregunta. ¿Cuántos equipos ahora mismo hay en Brasil, si el formato es muy parecido al de Europa, o al de España? Es decir, diferentes divisiones. Cuéntanos un poquito. Dale. Brasil es enorme, ¿no? Es un país continental. Entonces, acá nosotros trabajamos, la manera de los torneos se hacen como etapas. Entonces, vamos todos a un sitio, jugamos, y después hacemos esto al pasar un tiempo, ¿no? Es casi que imposible para nosotros hacer como se hace en España o Francia, porque para nosotros una liga, si es muy gustoso y todo acá es muy distante. Entonces, Brasil trabaja con este formato de torneos o entonces etapas de torneos. Entonces, hacemos como el campeonato brasileño, si juega dos etapas. El campeonato estadual se hace como tres etapas. Es una manera de que disminuya el costo para los equipos y de esta manera podemos movernos más, jugar un poco más, pero es muy, muy diferente de lo que tenemos en España o en Francia. Para nosotros acá es casi imposible hacer lo mismo. Es decir, el problema es que Brasil es muy grande, una extensión muy grande, y lo que hacen entonces son concentraciones. Se concentran en un sitio y van todos los equipos ahí y jugan, ¿no? Entiendo. Perfecto, sí. Y muchas veces podemos hacer el campeonato como una sola etapa y se define todo así, o se puede hacer en diferentes concentraciones, si hace más de una, ¿no? Hoy en Brasil tenemos... Hoy. Dale. Todo lo que te digo es las informaciones que nosotros teníamos antes de la pandemia. Como nosotros no volvemos a toda, muchas cosas deben se cambiar. Y el escenario de hockey en Brasil se debe cambiar mucho, así que empezamos las competencias y todo más. Pero estas informaciones son las que tenemos desde hasta marzo o febrero de 2020, ¿no? Acá en Brasil tenemos cerca de 50 equipes, pero en locales muy distintos, ¿no? Entonces, tenemos una equipe en Amazonas y otra en Río Grande del Sur, que a la distancia es gigantesca entre una y otra. Pero teníamos cerca de 50 equipos que habíamos como controlados que teníamos informaciones dentro de la confederación. Entonces, sabíamos que había eso. Claro, que siempre sabemos que hay más y personas que solo juegan o participan de torneos por diversión, por lazer, pero nosotros teníamos la información de 50 equipos. Bueno, son bastantes, la verdad. Sí, sí, sí. Es un número grande. Y si esto fuese posible, más cerca sería fantástico, ¿no? Sería... Claro. El problema es la distancia que tiene. Sí, son muchos. Para que tengan una idea, si un equipo de Amazonas quieren participar de un torneo acá en São Paulo o Minas o Curitiba, que son los centros, son casi cinco horas de voo. Es una distancia increíble. Entonces, cuando tenemos que organizar las cosas, todos tenemos que hacer con una logística y un plan muy, muy, muy distinto. Es completamente diferente de lo que... Dale, como yo viví y jugué mucho tiempo en España y Francia, nosotros, cuando encaramos que salimos de Rubí, por ejemplo, a jugar en Castellón, que dirigimos como dos horas, tres horas, y muchos pensan, oh, qué distancia, ¿no? ¿Cómo está leo esto? Y digo, no, tío, no hace idea cómo se hace un vacío. Es todo muy distinto. Claro. Una cosa es que cuando tú lo vives de esa manera, ¿no? Que tienes que desplazarte de cuatro o cinco horas para jugar un torneo, cuando llegas aquí estás a dos horas y media, le parece largo el destino, ¿no? Pero al final... ¿Qué tal fue la experiencia en Rubí? Buenísima. Yo había jugado en Castellón en 2014, 2015, y también fue increíble. Fue algo... Yo soy muy grato a las personas de Castellón, Estefania, César, Diego, Raújo, que es la... Jogador de Brasil también. Sí, fue mi compañero de equipo de Brasil por muchos y muchos años. Fuemos... Tivemos la misma trayectoria en equipos. Jugamos en Pontiprieta juntos, después Paulínia, y esto se fue a Europa y nosotros nos quedamos acá. Entonces, siempre... Se fue muy bueno esta primera experiencia en Castellón. y después, cuando al fin de 2018, estábamos a tratar, yo estaba con ganas de jugar una temporada más y había la posibilidad de hacer idas y voltas a Brasil, que no comprometería mi trabajo acá. entonces hablé con con los chicos de Rubí, con Xavi, con Pipo, con aquel momento, con Marcos y dale, que venia. Necesitamos... Sería bueno tener un tipo con experiencia y todo y se fue increíble, se fue increíble porque nosotros fuimos muy bien, grandes partidos, hasta aquel año nosotros terminamos en tercero, pienso, en la Liga, en la Copa de Rey también. Y Rubí tenía una generación que estaban niños que estaban a llegar como Genie, y Sergi y otros. Entonces, fue un placer para mí poder compartir con estos un poco de todo y dividir la pista con craques como Fajardo, como Xavi, como Paul, Oliveira, PJ Di Martino. Entonces, fue una temporada fantástica. Y Barcelona es increíble. Pero tú no te quedabas, tú ibas y volvías de Brasil, ¿no? Sí. porque las fechas eran tres semanas consecutivas de partido y nosotros teníamos una pausa de una semana o diez días, cosas así. Entonces, yo jugaba, yo venía para el primer partido, jugaba, entrenaba con los chicos dos semanas, jugaba, el último partido y volvía a Brasil. Y me quedaba diez días en Brasil y vinte días en Barcelona. Estaba trabajando como una ponte aérea, ¿no? Así, estaba ida y volviendo. Yo, algunas veces, me fui parado por la policía de frontera a preguntar ¿qué tanto hace no vino de Brasil? ¿está trajando drogas? No, no, estoy jugando hockey. Porque yo iba con, yo dejaba mi equipamiento, mi cosas sin Barcelona. Entonces, yo volvía con una mala de mano y nada más. Empezaba a mirar como, dale, ¿qué este tipo está haciendo? Pero, si fue una temporada increíble y hasta, a partir de este momento, pasamos a tener una excelente relación con Rubí y hasta hoy tenemos una gran conexión. La verdad, yo soy muy contento de tener una buena relación con buena parte de los equipos de España. Onde nosotros hablamos, tenemos portas y estos nos reciben muy bien y siempre vamos a trabajar juntos. Entonces, soy muy grato a España. Es mi sitio preferido de jugar hockey y es España. No hay dudas. Mira, ahora mismo estás en Brasil y lo que estás haciendo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo en Brasil? ¿Tienes un equipo o estás dando...? Sí, continúo a coordenar el equipo de amparo y soy el entrenador principal y no más como entrenador de selección de Brasil junior, de los juniores. hasta 2020 yo estaba como entrenador también de la selección senior, pero por cuenta de todos los compromisos que nosotros teníamos, yo decidí por abrir mano de una cosa y pensé y pensé como estábamos haciendo un buen trabajo con los niños, hay priorizado la selección de juniores, de juniores. Y hoy hay un otro entrenador con la selección de Brasil senior. Entonces, seguimos trabajando. Recién las fronteras se abrieron para nosotros con algunos países, entonces empezamos a viajar. Yo estuve en Colombia haciendo un trabajo con los equipos y con la selección de Colombia, con Eduardo, con Julián, que hacen un trabajo grandísimo, es increíble el trabajo que se hacen en Colombia. Y después me fui a TORS para poder después de un año y medio jugar un torneo de nivel una otra vez. y tuve el prazer de jugar con los chicos de Rollerbees en los 35 más. Jugué AAA con los chicos de Rinos, que son de Colombia, y también he jugado el 30 con los Canibales, que era un equipo con brasileños, argentinos, venezolanos y todo, y fue muy divertido. Pero yo pienso que estaba me quedando un poco loco, porque yo jugué cuatro categorías en tres días. Al final del torneo en domingo yo estaba, no había más más, no había más nada. Estaba, dale. Yo no quería, estaba con tanta ganas de jugar que percebi que no quería más. Y domingo dices, dale, me puedo salir de vacaciones ahora por dos meses que está todo tranquilo. Y se fue muy, muy divertido y no más. La oportunidad de estar envolvido una otra vez en un torneo de alto nivel y poder mirar cómo están las cosas en países que no han cerrado tanto como el Brasil. porque nosotros hoy estamos sintiendo, y pienso que no es solo en hockey en línea, es en deporte en general. Sí. Nosotros vamos perder una generación porque son casi dos años entre se puede un poco o no se puede, se va, no se va, entonces pienso que pero para nosotros que somos un deporte tan pequeño, a dos años casi nadie empieza a jugar hockey. Y pienso que este espacio nos va a hacer mucha falta más adelante, ¿no? Sí. Está haciendo bastante daño el COVID. Aquí en España sí que hemos podido terminar las ligas perfectas, pero sí que es verdad que que han habido equipos que han tenido que parar y por el tema del COVID, contagios, y ha sido complicado, pero bueno, al final escapamos. Te iba a preguntar una cosita, para que todo, sabes que al final para que todo esto funcione, tienes que tener un poco el apoyo de la federación. ¿Qué tal con la federación en Brasil? ¿Hay buena relación? ¿Están haciendo cosas interesantes? Muchas, muchas. Hoy, hasta abril de este año, fui nombrado como director general de hockey en línea y a casi cuatro años, la verdad, cuando volví de España la primera temporada en Castellón, yo volví y dije, dale, hay que mover cosas diferentes, hay que actualizar cómo todo está pasando, Brasil estaba en un intervalo entre generaciones, entonces, se estaba finalizando un grupo muy vitorioso que ha conquistado como nueve medalhas, perdón, seis medalhas en mundiales de IHF y había una nueva generación a camino, pero esta no había tenido espacio ainda, estaban a venir. Entonces, empecé a hacer trabajos privados y poco tiempo después, fui procurado por la equipa de confederación y dale, si quieres hacer el trabajo de manera nacional, hacer a todos, yo dije, sí, pero soy trabajo de mi manera. Entonces, nos movemos como un departamento de hockey en línea y que tiene 100% de autonomía. Hace como cuatro años, cinco años, entonces, todo lo que movemos a hockey en línea es de hockey en línea. Entonces, somos grandes, si hacemos trabajos grandes, somos grandes, si hacemos trabajos pequeños, somos pequeños. Aquí pienso que esto es bien diferente de lo que tiene en España, ¿no? Sí, nosotros en España está todo metido dentro, hockey en línea, hockey tradicional, skate, roller derby, está todo metido. Se ha intentado, se ha explicado de alguna manera poder separar el hockey en línea del resto de modalidades, pero no se hace. Acá también, la confederación brasileña de hockey y patinaje es una y hay sus departamentos. Entonces, la primera cosa, como he dicho, dice, sí, me voy, pero yo monto mi equipo de trabajo, son las reglas de hockey en línea que hacemos nosotros, en fin, hacemos como autonomía. Y esto ha hecho bastante diferencia, claro, como todo, para empezar, se fue complicado, porque yo tengo muchos amigos que, un ejemplo, yo tengo muchos amigos de mi generación que yo retiré de la selección de Brasil. Estos son enfadados conmigo hasta hoy, como Bruno Gómez, que es con Faco en Argentina, propio Diego Agaújo, Lu, Fifo, que es entrenador de selección junio, también Gustavo Tecchio, porque yo he empezado botando un teto de edad. Yo he dicho, no quiero, dale, o para mover la generación, yo tengo que bajar la media. Entonces, cuando empecé, fui muchas, muchas brigas, muchas peleas con todos, pero yo sabía que estaba siendo el camino que estaba y que más adelante las cosas irían cambiar. Pero enfrentamos los dos primeros años, dale, muchas personas hablando malas cosas de mi mamá, siempre. Entonces, estaba muy complicado. Después, las personas pasan a conviver con nosotros y a entender que estamos, que tenemos un plan. Tanto que al final de cuatro años, todos querían que continuáramos. Entonces, se quieren, por favor, que esto está a funcionar. Hay un buenísimo trabajo con los niños, estamos aumentando el número de equipos, entonces, alguna cosa de bueno estamos haciendo, ¿no? Y no más, nosotros trabajamos con mucha, con mucha transparencia. Cualquier, cualquier cosa, dale, que necesita. No, esto, 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 si está cierto, está cierto, si está errado, está errado y tratamos frontalmente, ¿sí? Entonces, si tenemos que pelear, peleamos frontalmente, si tenemos que nos parabenizar también frontalmente de todo lo que pase, hacemos esto de manera muy, 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 muy personal. y esto es algo que trae confianza a los otros, ¿no? Cuando, si hay un problema y usted se apresenta para que se pueda resolver esto, las personas, dale, ganan una confianza, dicen, si no, está acá y quiere hacerlo lo mejor. Entonces, estos últimos años hay un buen trabajo acontecendo, hay mucha autonomía también para los equipos, nosotros tenemos como tres torneos, tres campeonatos que son oficiales, las equipos también pueden participar de todo lo que hay de hockey, porque hay eventos privados, hay todo, no pasa nada, se pueden jugar todo lo que quieran, y hay apoyo a todos que quieran desarrollar cosas de deporte en Brasil, para hockey en línea. Entonces, es algo que realmente nosotros nos quedamos felices por poder hacer de esta manera y esperamos que en los próximos cuatro años podamos hacer más, porque la pandemia nos creó como un año y medio. Entonces, de cuatro, estábamos muy bien y de repente nos paramos un año y medio y ahora vamos retomando y haciendo lo mismo. porque pensamos que está correcto. Hay una buena relación entre los equipos y la federación, está bien. Claro, siempre hay uno u otro que no se queda feliz como todo, pero sí que trabaja, ¿no? Muy simple. Pero la pena es lo que yo entiendo que al final el COVID les ha hecho mucho daño, pero estás viendo resultados, no entiendo. Mucho, 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 porque estábamos como nunca tendo niños a empezar y las categorías menores estaban en una ascensión enorme, enorme. y entonces para nosotros lo que nos... porque yo pienso, no sé lo que usted piensa, pero los niños para volver es un poco más tranquilo, ¿por qué? Estos tienen su plata, sus cosas, entonces hay un poco más de autonomía para esto, ¿no? Pero los niños necesitamos de los padres y mucha cosa ha cambiado durante este un año y medio. Entonces, hockey en línea no es una prioridad. Deporte, durante el periodo de pandemia, el deporte se quedó como una cosa que no era una prioridad. Entonces, para mover nuevamente a dar ganas a todos que quiero hacer, pienso que es un trabajo muy, muy gustoso de energía a nosotros. Y esto es lo que nos deja un poco, no sé, nos quedamos un poco tristes por conta disto. Ya, es una pena, es una pena. Pero, bueno, en principio seguramente que el trabajo lo verá reflejado en un par de años seguramente que se verá reflejado no solo en la selección sino después en los equipos que estarán diseñando con gente joven que al final es lo que las generaciones yo siempre digo que hablamos mucho con gente ya como nosotros que hemos pasado por el hockey desde el principio. Hemos visto cómo ha evolucionado el hockey pero sí que es verdad que tenemos que darle espacio y los conocimientos que hemos adquirido tenemos que pasárselos a la juventud. que es la que está saliendo y la que está empezando. Habrá gente evidentemente que no le guste como tú dices que tengas que hacer una especie de limpieza en la selección pero creo que eso eso es bueno y limpiar un poquito el concepto de selección con gente con experiencia que al final no lo llegará. Sí, porque nosotros nos quedamos más velos hay menos tiempo para entrenar hay menos tiempo a se dedicar a la familia entonces hay muchas cosas y pienso que hay tenemos que tener un momento que decimos dale ya está yo quiero continuar a jugar pero de otra manera y a ser diferentes y a cambiar los objetivos no podemos tener siempre los mismos objetivos como 15 años haciendo los mismos objetivos no hay manera de nos motivarnos y también si nosotros nos quedamos siempre en el mismo sitio los mismos jugadores y todo no motivamos otros también entonces esto selección en cualquier deporte selección se puede si podemos tener muchas y muchas opiniones entonces yo prefiero esto usted prefere otro y dale pero por fin hay que tener un criterio hay que tener una línea de trabajo y ahí empezar por reducir la edad abrimos portas y dale una cosa es un tipo de 22 años que roga mal un mundial esto hay otro y se puede hacer bien otra cosa es un tipo de 35 que roga mal un mundial ya está entonces dale 35 está bien perfecto si va a hacer otra cosa va a jugar en otro tipo de torneio cosas y hay de dar espacio a los nuevos los nuevos niños nueva generación entonces era esto que pensaba y de fato nosotros hacemos esto pero yo he cortado en mi propia carne porque hasta hoy pasado tres años yo sigo escuchando de mis amigos usted me cortó de la selección no debería ser su amigo más me dice tío somos parte de mi trabajo al final es una responsabilidad es tu curro es tu trabajo tienes que dar objetivos tú también a la federación entonces al final tienes que buscar un criterio creo yo un criterio que puede ser acertado o no pero yo creo que en tu caso lo estás haciendo bien es decir ya la generación que jugó ya gente un poco más mayor pues ya tiene que cambiar porque el resto de las selecciones también va así gente joven gente con sabes que los mundiales son concentraciones pero tienes que tener mucha preparación física y quieras que no al final las edades hacen mucha diferencia y no más todo lo que tenemos el entorno porque un tipo de 22, 23, 24 años no está pensando en familia en mujer en hijos en nada nosotros cuanto más edad tenemos hay muchas cosas a pensar entonces sí sí claro tenemos bonísimos jugadores con idades elevadas pero son pocos hay de ser minoría dentro de un grupo no mayoría y esto sí fue lo principal objetivo a empezar era esto que tenemos de tener experiencia pero en minoría la mayoría hay de ser los que están muy con muchas ganas y hay mucha concentración para participar de todo eso entonces fue esto que pensé pero hay dado resultado y nosotros vamos seguir con esto hasta que tenemos una mayoridad más baja posible bien mira una cosita el tema del material cómo lo llevan en Brasil es decir ustedes tienen tiendas como aquí que en Barcelona o en Madrid que tenemos tiendas ahí en Brasil qué tal es el material de dónde les llega hay hay una hay hay una hay 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 disponibilidad pero para nosotros el tema del equipaje es algo que por años y años fue algo muy limitante y no más ahora Brasil tiene muchas muchas pistas con Sportcore a tiempos atrás nosotros no teníamos entonces usábamos siempre materiales más más baratos cosas que eran más simples hoy no hoy nosotros podemos usar todo que tenemos de top de gama top porque hay pistas para eso entonces hay cambiado también la un poco de las líneas de equipaje que usamos acá y gracias a eso nosotros tenemos las tiendas que pueden proveer pero gran parte de lo que tenemos de material y equipaje aquí en Brasil normalmente hay si bien con los chicos que viajan y que trazan pienso que es muy similar en todos los lugares hay excepción de Estados Unidos siempre que los otros hacen una viaje se tragan palos patines a sus amigos y todo continúa siendo una manera de disponibilizar a todos lo que son las pistas los pabellones que tienen ustedes supuestamente que el ayuntamiento en este caso no creo que sea igual les ayuda a montar o es mucho más privado acá acá en brasil yo voy que pienso que tal vez no teníamos ningún que sea privado la gran mayoría es son las nosotros llamamos de parcería entre los equipos y el ayuntamiento que acá nosotros llamamos de prefeituras entonces estos tienen el pabellón hay la estructura y hacen una parcería para que se puedan poner los pisos o hacen una reforma para las vallas y todo pero en general es una zona de ayuntamiento es muy así en este sentido nosotros somos muy parecidos con España es decir el ayuntamiento ayuda a los juez montando el suelo y todo lo que es la estructura y después ustedes organizan horas entrenamientos y todo eso perfecto y en gran mayoría es compartiado con otras modalidades son polideportivos entonces juegan hockey fútbol basquete en otros en gran mayoría es decir claro se comparten la pista con otras actividades deportivas sí 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 pienso que casi todos son así son pabellón polideportivos y cuántos pabellones tienen en brasil de hockey hoy sí dale con suelo con piso de sport kart pienso que nosotros tenemos seis solo seis pero empezamos a tener sport kart acá en brasil en 2018 en 2018 muy 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 como tres años entonces tenemos seis pero hay pabellones por todo el país y que en su gran mayoría son los de cimento ¿no? Cimento polido y esto hay muchos ¿no? Temos pelo menos como 15 o 20 hay acerca del país porque hay ciudades que hay más de un equipo y que comparten el pabellón como San Paulo como Curitiba Minas hay un pabellón pero hay más equipos en esta ciudad Hablamos siempre un poco en líneas generales pero tenemos el equipo los chicos digamos ¿qué tal es el trabajo que se está haciendo con las chicas? Acá en Brasil muy muy enfraquecido muy enfraquecido nosotros estábamos también ha aumentado el número de niñas a jugar y nosotros percebemos que tal vez esto haya sido la categoría que nosotros perdemos más las niñas a principio en este retorno hay desaparecido es muy muy complicado esto es un tema que nosotros cuando tenemos de volta las competencias y todo vamos tener que empezar nuevamente a tratar a mover con más cuidado porque este es un tema difícil porque como nosotros hablamos perdemos casi dos años y para una chica que tenía 12 hoy se tiene 14 casi 15 y las cosas que quería en su vida hay cambiado también no entonces es una la categoría de mujeres es algo que nosotros vamos a empezar un nuevo trabajo no hay duda es decir que tienes que intentar a través de la federación fomentar el equipo femenino nosotros acá hacemos esto mucho hacemos torneos femeninos que no hay custo que no hay taxas no hay nada para que aproveitamos la estructura de un torneo masculino para que hacemos el femenino y no poner custos a estos estas cosas ya estábamos haciendo para fomentar la categoría femenina pero ahora pienso que nosotros vamos tener que crear algo más específico para ayudar las chicas a volver a jugar un incentivo o algo de tipo entonces pienso que esto es algo que tenemos que planear pero para que tenemos de facto esa información nosotros necesitamos que gran parte de los clubes e equipos ya tenían volvido a entrenar plenamente y esto solo va a acontecer en el próximo mes y a partir de agosto pasamos a tener un poco más de informaciones y trazar los planos hasta el fin nos nos tenemos que trabajar muy fort para mover las chicas ahora mismo la situación del COVID en Brasil cómo está porque está mejorando nosotros por televisión vimos que estaba muy mal pero creo que hay una mejoría ahora con el tema de la vacuna y eso sí acá estaba terrible no estaba mal estaba terrible nosotros tenemos una persona comandando el país que nos importa con personas que percon su vida ayer tivemos un atleta que se fue de selección de Brasil que fallecido por COVID con 34 años y ha jugado tres mundiales con nosotros un gran amigo y perdemos y acá hay personas comandando el país que no se importan con personas que morren entonces es un escenario triste pero con el avance de vacuna y acá tenemos ahora tenemos un volumen grande como un poco más de cento y algo millones de dosis que se fueron aplicadas hay una melhora está bajando pero esto podría haber acontecido mucho antes y las cosas no necesitaban llegar a este tenemos como 550 mil mortos es mucha cosa es un absurdo es una incompetencia que no hay tamaño pero yo no gosto de hablar mucho sobre política porque yo te lo voy a decir ahora el presidente de ustedes con la pinza si fue terrible pésima escolha pésima escolha yo creo que nosotros aquí tenemos como varios criterios para salvar los países y uno creo que el de brasil el que estaba más enfocado era salvar la economía entiendo yo y dejar que todo el mundo se contagie y tal lo que pasa es que se ha visto y más en brasil creo que es uno de los países que más ha tocado el tema del COVID ha fallecido muchísimas personas no solo que hayan fallecido se ha colapsado el tema de las hospitalizaciones y eso todo ha creado eso que al final ustedes se han visto perjudicados que llevan dos años parados exacto porque como uno de los equívocos que se fue feito en principio de pandemia primero las personas no sabían claro como todo no sabíamos mucho lo que pasaba y cómo iba y tal entonces ha cerrado todo que era deporte y pasamos a entender cuánto importante era el deporte para la prevención para que las personas no se quedaran doentes entonces nos quedamos como seis meses un poco más seis o sete meses como todo cerrado todo las personas han ganado mucho peso se prejudicaron como saúde los ginásios cerrados y cuando pudimos volver en setembro de año pasado se había abierto como todo entonces nosotros rápidamente peoramos nuevamente todo y tuvimos que cerrar nuevamente y dali había abierto todo porque queríamos mover la economía y esto fue el equivoco no hay pensado en la parte de salud entonces de fato fue algo muy muy complicado pero ahora pensamos con otimismo y que las cosas se pasen a mejorar y la vacuna más acerca de todos que possamos en los próximos meses tener una mejora deportiva y que possamos trabajar mucho para volver nosotros no pensamos en crecer pensamos en volver de donde estábamos este es el primer objetivo trazar más acerca del posible de donde estábamos antes de la pausa sabemos que es muy complicado pero es el primer objetivo después trazar un plano para que possamos voltar a apoyar y dar soporte a todos que perderon un poco más porque tenemos equipos que perderon todo y tenemos equipos que conseguiron no perder tanto depende también de cara entonces vamos a hacer un trabajo más amplo en todo Brasil para poder ayudar a todos los equipos de atletas de hockey que necesitan un poco pero de facto perdemos mucho y nuestras entidades porque si pensamos cuando hablamos de federación y confederación nosotros somos reflexos de las entidades que nos comandan y acá hay un que pegamos ese tema de campeonato del mundo que si fue una cosa y muy probablemente vamos tener un campeonato del mundo casi sin equipo sin ningún equipo porque si cambia de colombia para italia world skate gerenciando el hockey en línea es terrible no hay una información no hay nada entonces por ejemplo para nosotros Brasil estaba se preparando para el campeonato del mundo que sería en colombia hay cambiado para italia Brasil solo se puede mover a italia si hacer una cuarentena Irlanda entonces Brasil está fuera del campeonato del mundo entonces pienso que también cuando nosotros hacemos críticas o cosas del tipo a confederaciones y federaciones locales hay que mirar los de cima que no ayudan ni un poco es terrible terrible la experiencia que nosotros hemos tenido aquí bueno lo estás viendo ahora en Tokio 2020 en los Juegos Olímpicos hay contagios aquí estuvimos en España el Molina Sport fue el que organizó la copa del rey y hubo contagio entonces claro campeonatos del mundo concentraciones gente de otros países como estamos ahora mismo va a ser complicado sí mucho y no más cambiando la sede como hay hecho ahora no sé si España va a atender pienso que no también poco probable nosotros sabemos que muchos otros países ya no van atender entonces un año más porque el campeonato del mundo para muchos es la referencia entonces estamos a dos años siendo la principal competición competición para nuestro deporte también pienso que es algo muy malo yo creo que ahora hay que no sé si estarás conmigo hay que concentrarse más en lo que se ha perdido volver a recuperarlo afianzarlo muy bien para que no vuelva a pasar controlar un poco todos los controles en caso de contagios y tal para que haya una continuidad no se pare porque hemos parado mucho tiempo nosotros gracias a Dios no 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 pagamos tanto las ligas las ligas pudieron salir la 2021 pudo funcionar bastante bien pero pero sí que es verdad que los clubes como nosotros lo hemos visto reflejados en los niños que hemos perdido mucho niño sí mucho y cuando nosotros pagamos las competencias seniors como ha hecho Francia por ejemplo ha quedado siendo la temporada 2021 no haitido Brasil entre otros esto hace con que no hay no teníamos noticias de deporte entonces yo veo este año más sin campeonato del mundo yo entiendo que seguimos un momento difícil las cosas no están muy fáciles pero un año más sin esto es un año más que nosotros no tenemos informaciones no hay noticias no hay media no hay nada sobre nuestro deporte y en contrario de eso nosotros estamos viendo Estados Unidos haciendo sus torneos y podiendo mover lo que llama más la atención de nosotros a otros torneos entonces hoy yo pienso que tienen niños que prefieren ir a State Awards al vez de ir al campeonato del mundo porque pensan ser más organizados y de fato son sin duda que es más organizado entonces cuando digo que de una manera u otra es malo nuestro deporte un año más sin el campeonato del mundo pero la manera que WorldSkate ha movido todo esto dejando para el último instante cancelar Colombia y hacer Italia hay prejudicado más a todos no hay dudas y hay una cosa importante que al final es el silencio no se sabe nada no comentan no dicen no saben es complicado son informaciones informaciones de Whatsapp no hay un comunicado no hay nada nada absolutamente nada pero entonces cuando alguien se viene a muchas veces se viene a decir malo de nosotros acá como puede no tener una información del campeonato del mundo a pasar a sus atletas nos quedamos pareciendo que nosotros somos malos y no podemos hacer nada y pienso que esto es muy malo a todas las selecciones a todos es muy malo para el van a pasar a otro sitio no hay comunicación no dicen nada es complicado es complicado y no más yo pienso que el campeonato del mundo se quedó como un gran torneo abierto porque deberíamos tener como un cualificatorio una clasificación o algo y no más tal vez un mundial de nivel A y B en datas y fechas distintas porque para que possamos mover el continente entonces se pega el continente de Sudamérica a valorizar una competencia de Sudamérica para que se pueda ir al campeonato del mundo porque hoy cualquier equipo se inscribe y juega el campeonato del mundo sí bueno tú sabes India se apuntó muchísimos equipos que realmente es lo que tú dices deberían de haber unos clasificatorios para que tampoco haya esa masificación de competidores y que sea más atractivo ahora nosotros en España tenemos algo muy parecido que se llama el presidente del Real Madrid Florentino ahora estás es muy parecido porque Florentino Pérez el presidente del Real Madrid quiso hacer lo mismo pero independiente es decir quiso hacer una liga como la Champions pero separarse de la Champions entonces ¿qué ha hecho? ha cogido a todos los primeros equipos tanto Barcelona Atlético de Madrid cuatro equipos en Inglaterra y tal y ¿qué ha hecho? una vez que se enteraron de Europa se enteraron que iban a hacer algo así empezaron a irse todos los equipos no yo no quiero yo no quiero porque salían a la calle ¿no? el Manchester una locura pues yo creo que esto está pasando o va a pasar en los Roller Games al final la gente se apuntará y después la gente se irá yendo poco a poco porque no tiene mucho futuro no y pienso que en poco tiempo seguiendo esta trayectoria que está WorldSkate se va a tener una concorrencia de un gran torneo privado o algo de tipo para el mundo porque se va a quedar más cualificado tal vez más organizado porque para ser más organizado que WorldSkate es fácil nosotros somos más organizados que WorldSkate nosotros divulgamos esta conversa más que la WorldSkate está divulgando su campeonato de mundo entonces es un cenario muy complicado tiene razón ellos lo que buscan es el dinero donde está quien pone más dinero para que se puedan hacer esos juegos y después ya está no hay otra cosa pero sí que es verdad que tienes razón de que tú que has reflexionado en Brasil para hacer una cosa interesante a ver cambios sí que es verdad que deberían ellos empezar también a estudiar cambios porque el formato a mí personalmente no me gusta para nada yo a eso pienso que el campeonato de mundo no es más un torneo de alto nivel es un gran aberto y pienso que está fuera del contexto tienes razón mira estamos ya terminando una pregunta importante también ¿cómo ves en cuatro años a la selección de Brasil? vejo muy bien porque estamos aumentando el intercambio moviendo jugadores más chicos de acá para Europa para otros sitios nosotros tal vez no sé de repente podamos estar en España en este segundo semestre no sabemos veremos en los próximos días tal vez con algunos niños de Brasil y si estuviéramos nos vamos pasar algunos días en Tenerife ¿sí? a jugar con yo he visto que Peterson está renovado ¿no? es un tipo único yo he jugado un poco con esto en Castellón y no más yo pienso que Brasil terá si nosotros pensarmos como un ciclo de cuatro años sin duda tendremos un equipo más competitivo porque tenemos más personas a competir en otros sitios y con más experiencias y no más empezando más jóvenes que esto es importante entonces este intercambio estamos a mover como cuatro o cinco tipos de la selección junior de Brasil a España y vamos a hacer lo mismo a Francia y para que estejam por tres meses después si quieren volver que puedan volver cosas de este sentido abriendo oportunidades para que estos puedan crecer a desenvolver tú por ejemplo con la experiencia que has tenido al final nosotros ya hemos vivido mucho el tema del hockey tú recomendarías a uno de tus jugadores que tenga esas ganas que tú lo veas y que dedique pasión por el hockey le recomendarías que saliese de Brasil para irse a Estados Unidos España Francia se lo recomendaría sin duda es más más similar a nosotros Francia o Estados Unidos son más distintos entonces si yo te voy a recomendar a mis jugadores un sitio a ir que que sea a España para empezar para empezar España pues mira yo te te voy a hacer una propuesta ¿vale? dale es decir no se suele hacer o se hace muy poco sí que creo que Colombia lo está haciendo tú que ahora que estás metido en la federación yo te quiero decir que si tú consideras a un jugador o alguien que le veas posibilidades sabes que nuestro club está abierto para que pueda venirse y foguearlo eso sería eso sería muy interesante porque seguramente en un futuro también podrás tener jugadores sabes que aquí jugamos cada fin de semana sí y se pueden foguear mucho más podrán tener mucha más experiencia vivir y no solo eso sino que después ese jugador seguramente será como tú o como yo que nos vamos a dedicar 100% al hockey para poder enseñar para poder transmitir los conocimientos que hemos adquirido en diferentes sitios y será muy bueno también para el país de Brasil sin duda yo tengo algunos criterios que yo tracé en mi cabeza que es lo principal para que las personas los sitios que esto va hay de ser un sitio de personas que yo conozco que confío y que sé que trabaja serio no más un sitio que se entrene más que nosotros entrenamos acá porque tan importante cuanto la parte de jugar bastante mucho nosotros acá entrenamos como 3 4 veces por semana hay de ser un sitio que hace lo mismo o más porque muchas veces nos movemos y vamos a un sitio que hay entrenos dos veces por semana entonces no hace diferencia y que no más hay un gran movimiento de partidos lo máximo posible entonces todo esto estamos llevando en consideración y al principio yo estoy intentando mover como un portero y cuatro jugadores de nosotros los cinco son de selección júnior de Brasil para que estos gusten todo se queden en España por dos meses y medio casi tres meses y sientan por la primera vez cómo es vivir fuera de casa a jugar y entrenar y inicien y empiecen una relación con esta carrera internacional y después decidan yo gosté de este sitio quiero volver no no gosté yo me voy a otro y abre portas para que estos puedan escolher definir su camino de dar posibilidades entonces desde ya agradezco mucho y es un sitio que pienso increíble yo tengo granísimas referencias y para mí si Filipe vive en Tenerife es porque el sitio es buenísimo porque sé como Filipe es que es todo regado muy sueco muy sueco y se mueve con cosas muy correctas entonces Filipe lo tiene que tener todo muy bien mira muy bien Filipe nosotros el primer club que trajo a Filipe fuimos nosotros cuando jugábamos en Liga Elite lo trajimos y es que ha sido siempre igual desde joven ha seguido siempre esa misma línea es un tío súper serio súper correcto es una aparte como jugador es una bellísima persona fíjate que él está contento mira ahora tenemos a Cier Galloso que estuvo jugando también en Metropolitano no sé si coincidió contigo yo pienso que sí seguramente bueno pues así nos dice a nosotros oye si vas a tener un jugador y tal que me llama a mí y yo le explico lo bueno que es jugar allí en Tenerife es decir él está súper contento la verdad que todos los jugadores que tenemos aparte de los jugadores que tenemos de la casa todos que vienen todos quieren todos quieren repetir porque el clima es espectacular tenemos 365 días de sol sí es buenísimo estamos mejorando ya el tema de las pistas porque nosotros tenemos suelo de suelo de de madera ahora empezamos el 20 de septiembre ya nos montan la pista nueva ya todo el tema de la bahía es decir estamos en ese en ese en ese momento en que estamos empezando a subir otra vez porque después de que descendimos nos fuimos de todas las competiciones todo todo cuesta ¿no? todo cuesta y ahora que tú estás ahí lo vas lo vives y lo sabes pero a mí sí que me gustaría dejar claro para que también se quede aquí en esta en esta conversación que si por parte nuestra si nosotros podemos llegar a un convenio entre la federación brasileña y nosotros para atraer jugadores para formar jugadores nosotros estamos encantados de poder hacerlo perfecto vamos tratar de eso y pienso que hay muchos otros jugadores de Brasil que tienen interés de hacer eso y no más hoy tenemos una categoría de abajo de 16 años muy buenísima que puede hacer muchas cosas boas jugando fuera de Brasil y 16 17 hay tipos de 18 también buenísimos entonces pienso que estos son los jugadores que queremos dar oportunidades y que estos puedan tener la experiencia y también la información para decidir dónde quieren ir hay vivido un poco acá un poco acá y quiero estar aquí porque muchas veces nosotros hacemos un camino a un niño y no es su mejor opción porque esto hay que decidir lo que quiere pero siento que mi trabajo es dar a estos información para que cuando tenga la edad puedan decidir por esto hay probado todo y yo gusto esto perfecto se va y bueno que jueguen mucho hockey que pueda defender las cores de brasil a volver acá y trazer las informaciones también entonces es muy buenísimo no me recuerdo si cuando estive si hay jugado contra yo no no cuando tú estabas en rubí nosotros no estábamos en liga plata estamos en el proceso de ir avanzando y no no si que es verdad que nosotros tanto el director técnico como yo queríamos traerte para tener y nos pusimos en contacto contigo si podemos inclusive pensar en algo pensar en un camp en algo una cosa sería lindo de tenerife para acá de acá para tenerife sería lindo vamos tratar vamos tratar y vamos hacer alguna cosa porque pienso que tenemos objetivo igual queremos dar oportunidades en hockey en línea no hay venda de jugadores no hay dinero envolvido como esto pero hay oportunidades para que los otros tengan una vida de conocimiento y de cosas pocas y pienso que junto con el estudio el deporte son las dos cosas que pueden dar un camino de vida buenísimo esto es increíble yo creo que eso es un proyecto muy bonito sería muy interesante no solo para Brasil sino para la federación para ti para nosotros poder traer traer un poquito de allí y poder formarlo aquí nosotros lo vamos a cuidar como uno más seguramente le trataremos espectacular seguramente no seguro y le daremos lo mejor y al final eso yo creo que va a ser bueno también para ustedes que están empezando bueno no empezando pero sí que saliendo un poco del pozo tanto con el COVID con los equipos que están empezando pues yo creo que va a ser va a ser interesante sería un proyecto un proyecto bonito perfecto perfecto vamos vamos tratar hablamos y si podamos hacer una cosa juntos sería un yo quiero conocer Tenerife no me fui me voy y faço la cuestión de estar con los niños a ver y decir dale acá sí traemos un jugador y aprovechas y vienes a visitarlo sí perfecto perfecto mejor trabajo imposible el mejor sería el mejor trabajo ahora hay buenas combinaciones con vuelos a Brasil también nosotros somos zona turística tenemos mucha combinación con las compañías aéreas está bien sería un sitio un sitio y también otra de las cosas que sería un sitio muy parecido a Brasil con el tema del clima y tal me imagino que también será dependiendo de la zona en la que esté pero si es una zona costera es muy parecido con el tema del clima por eso quiere venir todo el mundo quiere venir a Canarias ¿por qué? sin duda porque al final el clima es lo importante imagínate un Philip o un Asier o un Martin Antala entrenador en República Checa imagínate en invierno ¿qué hace ahí? yo he pasado esto y por eso porque pienso que España es la mejor opción porque un niño ya se va a tener muchas cosas para se adaptar y el clima si es más acerca de lo que nosotros tenemos acá entonces es una cosa menos para que tenga que se adaptar yo he pasado esto cuando estaba en Francia estaba en París y estaba muy bien muy bien alojado todo equipo muy bien pero yo abría la ventana todo cinza yo decía Dios mío parecía que necesitaba del sol para tener energía entonces y dale estaba hablando de alguien que vive por el mundo entonces es algo que hace diferencia especialmente a un niño su energía su voluntad si hay sol si hay calor si puede salir para la rua entonces dale pienso que tratamos tratamos esto lo vamos viendo lo vamos viendo lo vamos viendo perfecto oye un placer de verdad gracias por estar con nosotros por hablar un poquito de lo que nos gusta del hockey te deseo toda la suerte del mundo de verdad porque te la mereces porque he visto un poco tu recorrido y has estado en muchísimos sitios porque te gusta el hockey porque lo amas ahora has vuelto a tu país y ahora estás enseñando los conocimientos y de verdad que que se agradece gente gente como tú y debería estar tu país muy orgulloso porque todos esos conocimientos que tú has llevado te han costado muchísimo seguramente son muchos años fuera y se agradece la verdad gente como tú merece la pena que que haya muchos en los países para que podamos empezar a fomentar mucho más este deporte y que no en un futuro podamos ser olímpicos que ahora viste que están las olimpiadas está el surfing el skate pero nosotros al día de hoy no y eso yo creo que es un handicap para nosotros porque si fuésemos olímpicos seríamos un deporte un poco más todo sería diferente no duda yo que agradezco mucho la invitación para hablar yo adoro hablar sobre yo gosto tanto de hablar sobre hockey y no más adoro hablar sobre deportes movimentación gerenciamiento de deporte porque es algo que nosotros hacemos y soy muy grato por 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 todo que yo he pasado en España soy de nuevo siempre que alguien me pregunta donde iría digo España entonces soy muy contento por todo que hay pasado y pretendemos estar en España nuevamente lo más cerca posible es un sitio que me encanta mucho en diversas ciudades y diversas regiones y acá si possamos dar esta oportunidad a otros también que possamos hacer no más yo tengo muy claro en mi cabeza que nosotros somos una pasaje y lo que quiero hacer es dejar un legado dejar algo que otros puedan seguir y en algún momento nosotros vamos a hacer otras cosas porque es parte de vida muchas gracias hablamos después sobre estas ideas y nosotros estamos acá a disposición siempre que necesitar muchas gracias un placer muchas gracias nos vemos chao 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 bueno lo han visto la persona bellísima la verdad me encanta me encanta por eso porque al final este señor se lo ha mamado todo ha viajado ha estado en Francia ha estado en España ha jugado con varios equipos ha captado toda la información y ahora se lo lleva a su país y ahora trabaja ahí bastante bien con equipos y tal lo llaman de otros sitios lo han llamado en Colombia Italia en España seguramente también es increíble bueno les dejamos aquí nos vamos hemos estado hablando de de una persona importante en Brasil con el Jopi en línea también muy conocido en España un gran jugador una gran persona y nos vamos espero que les haya gustado la entrevista si no la tenemos grabada cuando quieran la pueden chequear ¿vale? un abrazo a todos a cuidados cuidados mucho ¿vale? chao